Nuestra vida es un cambio constante. Cambia el contexto. Cambia nuestras decisiones. Cambia nuestras prioridades. Cuidar la vida nos hizo cambiar. Por eso, poné tu salud en primer lugar siempre. Para aliviar el dolor, cambia por un analgésico seguro, eficaz y de calidad probada. Dolosedol, el paracetamol de Gramombagó. 90 años de trayectoria al cuidado de tu salud. Esa seguridad es la que quiero para mí y para mi familia. Vos también podés cambiar por lo mejor.